¡Suscríbete! Ah, ha sido un agradable día, te admitiré, eso es lo que debo decir sobre este día, este 21 de febrero, sí, ha sido un gran día para estar aquí afuera en mi casa, fui el único de mi familia que estuvo aquí, fuera aquí en el patio, disfrutando el día por sí, por mí mismo solo, pero eso fue ya fuera del tema, voy a jugar Rayquim 2, así que, al Rayquim, primero Rayquim, por lo que nos acordamos, jugamos, tomamos el rol de Trixie, y estuvimos en una cueva de la cual nos estuve enfrentando a las, a lo que es, ella era antes, cuando, cuando era totalmente egoísta, serviera y todo eso, según ella dice que ha cambiado, aquí vamos a enfrentarse a Rayquim 2, será la misma historia con Trixie, será alguien más, no, no estamos seguros, hay que averiguarlo, ¿no creen? Rayquim 2, muy bien, tengo entendido que este juego tiene full screen, me contó mi gran amigo Hexosoft, me contó sobre eso, espero que todo sea así, déjame ver, file, yes, aquí está, full screen, ¡WUHU! Muy bien, oh, entonces con las fechas aquí te mueves, ok, déjame ver más por aquí en la esquina para que lo moleste, gracias, tú ahí, en algún lugar en las profundidades del bosque Everfree, Everfree Forest, Ok, muy bien, parece que es, parece que es la cueva de, que estaba mencionando Secuera, esta es la cueva, que de la cual Secuera estuvo hablando, ¡Oh, estamos con toalette! Ahora tengo que encontrar esa planta, ¿encontramos una plantita? Oh my god, oh, 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 oh Me gusta la animación de cómo salta Me gusta bastante, tengo que admitirla Me gusta bastante, de verdad Me recuerda un poco a Redditgame.exe Me gusta que salten así, es como un poco más Realista por si decirlo, en vez de estos Saltos tan largos que como que se me conoce Otro Bloody Hoof En realidad no estoy seguro si debería llamarlos Bloody Hoofs Pero bueno Se me dice algo como Oh vamos Twilight, es una probablemente Tal vez tu mente está jugando Algunos trucos contigo Estas cuevas Sí, estas cuevas Twilight, ten cuidado con eso Agua Agua dentro de las cuevas Bueno Arriba, muy bien Uuu Wow, esto se ve bastante profundo Mejor tomar algún Mejor respirar hondo antes primero Tener un gran respiro Respirar hondo Respirar hondo Ok Hmm, tendré que ir abajo Oh Ok, tienes un medidor de oxígeno Ok, será importante recoger oxígeno cuando tú puedas Aunque esta parte de la cueva es muy extraño que tenga oxígeno Pero en fin Hmm Ok Muy bien I shouldn't have done that Ok Estoy bien, estoy bien, estoy bien Me gusta esto Me gusta esta mecánica nueva Eh, dios los dios Oh Uy Me HP se fue por un momento Qué bueno que te vas a reduce en el HP y no un instant kill Aunque Lo ideal real Ok, tengo que ir abajo Ok Ok Muy bien Oh 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 Ok, creo que esa estaba Destinada a que te bajara toda la vitalidad Y por variar me recupero todo Bueno Cristal ¿Trixie? Oh Pero, ¿quién ecuestria? Me pregunto lo mismo ¿Qué es esto? No lo sé Es fue ¿Ese es un pony que está ahí? Claro que lo es ¿Qué demonios? I cannot move Oh Oh Eso no es una buena señal Se está para disparar Muy bien Oh Laserpean Ah Me quedé paralizado Ah No, 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 no Fuera, fuera, fuera Ah Me paralizo Oh Oh Bullshit I did it I did it I did it Ah Eso es Oh, ¿dónde estoy? Trixie Oh my god Trixie Twilight ¿Qué? ¿Tri-Trixie? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Ah No tengo idea ¿Qué estás haciendo aquí? Estuviste atrapado en una especie de cristal En una presión de cristal ¿Qué es lo que te ha ocurrido? No estoy segura Todo lo que recuerdo es que estaba en mi camino a Ponyville Cuando de repente pasó una gran tormenta La más poderosa que he visto Que haya visto Necesito Necesito encontrar el refugio rápidamente Y escuché un extraño de ruidos que venían de la profundidad de esta cueva Cuando fui a investigar escuché Algo Algo está quedándose detrás mío Y después Me fui al blanco O sea Me puse inconsciente Eso era el blackout Bien Esa es una buena señal de que te haya encontrado Sí Eso Podemos salir de aquí ahora Oh, bien Solo sigue Solo sigue Trixie Oh my god Tenemos los dos Oh my god Esto me recuerda un poco a Castlevania Portrait of Ruin Sí Me gusta Castlevania Por si no vamos a ir ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? Es un montículo de rocas No, no te preocupes Yo manejaré esto Trixie lo dice Espera Trixie Eso es muy peligroso Si vas a destruir algunas rocas Harás que toda la La cueva se vaya por abajo Se caiga O sea Que se aplasta hacia nosotros Vamos Aquí Déjame levantar estas rocas Una por una Está Está flameando Solo sigue mi camino Y si nosotros trabajamos en esto Deberías salir de aquí Deberíamos estar listos en Por favor dime que escuchaste eso Lo hice Yo también lo escuché Algo se acerca Ok Nuevo plan Yo levantaré las rocas Y tú Encárgate de lo que esté De lo que está allá Muy bien Entonces Trixie Para disparar En ese caso ya No necesitas No necesitas darme órdenes Aquí Princesa Princes Referencia a la otra De depurada Gracias Ops Oh Gracias Laser rings Arañas Ok Arañas Ya Estamos Estamos listos con eso Estoy intentándolo Pero estas rocas Están realmente pesadas Estoy sorprendido Que esté tomando Bastante tiempo Puede ser un poco más Oh si ¿Por qué no Levantas estas rocas? Y tú dices Que eras mejor En magia Que yo ¿Qué? Nunca he dicho eso No es verdad Oh Olvídalo El camino está limpio Vamos Vamos Trixie Y twilight Twilight Y tomamos el color Sparkle Sparkle ¿Qué? Tú Fuera Diablos Debe ser una broma Debe ser una broma Ah Uy ¿Me preguntas qué habrá aquí? Nada Bueno ¿Qué? Lo también me pregunto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ahí? Sombra ¿Qué eres? ¿Eres ¿Yo? Toaleta Otra vuelta No Quédate afuera No Fuera Fuera Fu No Eso no es posible No Aléjate de mí ¿Qué? Vitalidad ¿Pero cómo? No No Por arriba Por arriba Por arriba Mejor Ah Ah Hold your breath Hold your breath Debe ser una broma Ok Creo que por acá No es por arriba No voy a alcanzar No lo haré Ah No Twilight No Fue un tonto Para venir para otro lado No Twilight No 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 What the fuck ¿De nuevo? ¿Me dio una otra oportunidad? What the fuck Dale aquí por el toilet Ahora voy a mover el camino correcto Oh Vamos, 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 vamos ¿Dónde vas? No, te perdiste de tu mente Despierta ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurre? Casi caiste ese acantilado No lo sabía, pensé que había visto Vi una versión de mí Y me Me flashe Me volví inconsciente Algo está aquí en esta cueva El cristal El cristal De nada significaba algo Pero ahora lo sé Es que sabes qué Algo está tratando de que mantenemos aquí dentro Haciendo de que No, no tratemos de escapar No estoy seguro de lo que puede ser Pero después de todo Lo único que sé es que necesitamos De mantenernos juntos Para encontrar una manera de salir rápidamente Sin duda alguna Claro que sí Y se va a caer la cueva, creo Sí Running Oh ¿Esa fue la cueva? Claro que sí Creo que es Cualquier razón De que estoy tratando de mantener aquí Realmente no quieres que nos vayamos Rápido Necesitamos encontrar una manera de salir ahora Rápido 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 ¿Y ahora qué? Hey Oye, Trixie ¿Qué? Twilight Solo quería decir gracias Oh ¿Por qué? Por salvarme ahí Ahí Oh De nada Trixie Espera ¿Sabes? ¿No necesitas ir a Ponyville sola? Twilight ¿Puedo manejar esto conmigo misma? No No De verdad Insisto Mira Debería hacerlo Hacerlo hacia ti Desde que me liberaste Desde que te libré Del poder de la muñeca de licorneo Me dejaste pensando ¿Qué es lo que te quieres decir? ¿Recuerdas la primera vez que llegaste a Ponyville Haciendo tu show de magia? Sí, Twilight Me dejé cuenta de que Mis amigos y yo No debíamos saber de esa manera Como lo hicimos en ese momento No necesitaba ser humillada de esa manera De verdad piensas en eso? Sí De verdad lo hago Escucha Puedes venir con Ponyville Si vienes conmigo Ponyville Junto Te ayudaré a limpiar tu nombre O sea Que todo pese a ser Tu perfil por si ser Empezar todo de nuevo Y ponemos amigos Yo Muy bien Twilight Regresaré Entonces esto significa que Somos No lo sé Twilight Tal vez O sea que le dirás a todo A todo Ponyville de que soy la más Humble Humble Asombrosa y magnífica Pony que me hayan visto No creo que haya sido tan lejos Twilight Era un chiste Trixie Oh bien Entonces eso quiere decir que tal vez seamos amigos Si Era sarcasmo Trixie El chiste Trixie donde debe ser un fanfix sobre ellas dos no tendré que pensar si es que es un factor de ellas o no tal vez o sea no lo sé qué interesante tengo una duda tengo dos dudas que hubiese pasado en la parte donde debía haber llegado a tiempo con con twilight supuestamente debía fracasar su momento pero se recetió pero eso es porque alcancé a llegar justo al acantilado y morí pero qué extraño fue eso y la segunda parte de cuando escapar de la cueva estaba hasta son vecinos me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera consumido totalmente ah bueno creo que será mejor dar un intento a ver qué sucede volveré con ustedes si algo aburre what the fuck oh bueno ok llegamos a esta parte casi llegando al punto me yes hola no déjate aléjate get the fuck away esto me recuerda de verdad es chicos esto de verdad referencia story of the planks lo digo imediatamente muy bien esta escena qué pasa si fallo con el rescate bueno el camino largo oops oops run tricks y run 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 i'm all my way no en realidad es que te pero tengo que fracasar para ver lo que ocurre twilight oh se cayó ahora tengo que escapar por mí conmigo misma oh 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 qué ocurre si termino el juego solo con trixie creo que el juego es imposible de abordar el juego solo con twilight la sombra consume mi vitalidad eso es lo que hace darn it all me molestó me molestó Trixie pudo escapar de la cueva embrujada con su propia vida pero su amiga twilight no fue tan afortunada los días pasaron muchos valientes ponies aventuraron para la misteriosa escuela buscándola buscando a su amigo perro pero todo el nunca se vio o se escudo fue escuchada de ella de nuevo hay muchos misterios que ronda en el bosque de fría hay muchos misterios que ronda en el bosque de fría ya no hay muchos contados no hay muchos que han vuelto para contar la historia después de todo el bosque de fría es un lugar peligroso es un lugar peligroso y referencia a floreshoy en fin eso es lo que ocurre ahora la gran pregunta la gran pregunta qué pasa si ellas dos mueren no alcanzan a escapar esa es la gran pregunta de todo volveré a conocer saber lo que ocurre ya no hay que ver porque no hay que ver lo que ocurre bueno si ellas dos mueren no hay que ver comentar eso me Oh, bueno Y volvemos Esta vez quise volver a esta parte Porque no sé Hola No No es alcanzable Y si lo fuese Tal vez fugiría el juego El bug de nuevo Me gusta hacer eso ¿Quién está ahí? Tu shadow Twilight, date vuelta Me estás haciendo el juego un poco malo Porque lo bugué Twilight, date la vuelta No, aléjate Fuera 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 No, no es posible No Aléjate de mí Buen camino, Twilight Twilight Joker Yo soy porque I'm going for the way I'm going for the way That's the final countdown We'll leave it together Twilight, hold it Don't move Off you I'm going for the way 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 ¿Y la sombra? Ahí está En mi generación la sombra era mucho más rápido cuando juegas con Trixie Solo con Trixie Muy bien ¿Qué ocurre si te mueres? ¿Qué ocurre si te mueres? Muchas historias son contadas en el bosque Everfree No muchos regresan para contarlas Después de todo El bosque Everfree es un lugar tan peligroso Final Creo que sería lo único Sí Ok Pedazo de juego Oh wow Buen juego de admitir Sí, bastante bueno Me gustó Requiem 2 Me gustó bastante En realidad los dos juegos me gustaron bastante No solamente porque la prueba de Dissout 3 Si es considerado que supone que respeto bastante Sino que Es un juego que Podría relatar ciertos hechos con relación a la serie también Y también relaciona un poco también a otros juegos fan Eh, fanme por si decirlo Una referencia tal vez es Story to Flanks Porque considerando que todas las historias contadas en el bosque Everfree Eh, no son totalmente Creíles Porque no muchos sobreviven de ellas Por si decirlo Eh, Story to Flanks Creo que es un perfecto ejemplo de eso Porque Ocurre en el bosque Everfree Y hay gente que tal vez cuestiona De la De que si De realmente lo que sufrió Apple Bloom Fue Real O fue Fue un sueño Fue real Bueno yo digo que es real Lo que pasó Ser un sueño parece ser un poco No sé Un poco Raro Considerando que Apple Bloom siempre ha sido una pony Bastante Valiente Puntarse en el bosque Everfree Y que siempre sabe la locación de la casa segura Y todo eso Se maneja muy bien Va a ser solo una potranca Pero volviendo al tema de Rookiem Eh Eh Es bastante interesante los juegos Debo admitir Eh, me gustaron bastante Me gustaron mucho Y Y Obviamente refleja El El contenido Creamy Wars El contenido de misterio Que se produce aquí Con el fandom Por si cuando haga ser un tipo de juego Creo que No estoy seguro Si esto es basado en un fanfic O no No estoy 100% seguro Pero Habrá Hay que saberlo Yo tratar de investigar Tratar de investigar sobre esto Sobre el primer y segundo juego Sobre si es que hay algún fanfic de eso Algo por el estilo Como se mencionó en los créditos Aunque no lo sé De verdad Pero Bueno, no importa Al Crow Creo que tenía solo tres finales Dudo que ya tenía un easter egg Y si el easter egg Era de saltar justo De la forma que se movía No podía obtenerlo De ninguna manera Porque las tres veces Que lo intenté No se puede Eh Aunque creo que sí Yo creo que sí Puedo alocar eso Creo que glitchearía el juego Así como glitche La escena del Pony de sombra De Toaida Por si decirlo Cuando lo miraba hacia atrás Y de a ver a Cesar de adelante Pero en fin Chicos Esto ha sido el fin del video Espero que les haya gustado Espero que también les haya gustado Un poco la escenografía La escenografía que cambié aquí En vez de grabar solamente En mi habitación Grabar aquí Pariando un poco Las explicaciones De donde grabo Así que eso podría Pariar un poco Y ser un poco más interesante Pero en fin Nos estaremos viendo En mi próximo video Espero que les haya gustado Como siempre sabremos En la sección de comentarios Sobre cualquier sugerencia De reclamo Cualquier otro tipo de cosas Por si decirlo Siempre de manera ordenada Ojalá Y quiero con referente Al video que acabamos de ver Obviamente Y bueno Y claro Ah sí Y sigo trabajando Con el video Que le El extracto de video Que les mostré En mi video pasado De Requiem Sí El extracto de video Que les mostré De lo que estoy haciendo Aún estoy trabajando en eso Sí Aún lo estoy trabajando Bueno En realidad En realidad No sé si lo estaré trabajando Cuando suba este video No Realmente lo sé Pero en este momento Estoy trabajando en él Así que bueno Ha sido un placer Nos vemos en mi próximo video Que ojalá sea uno Ojalá sea uno Interesante como este Y nos vemos Bye